hola amigos como están espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hacer unos tacos dorados cero grasa ya saben que en mi cocina no me gusta utilizar aceites y bueno pues para esto tengo aquí listo mi pollo y mis tortillas que voy a comenzar a hacer mis tacos las manos ya las tengo muy lavadas así es que no me vayan a decir que me lave las manos o algo así es para mi consumo y bueno pues vamos a comenzar enrollando nuestro taco y los vamos poniendo de este lado como ya los tengo ahí los otros ustedes pónganle la cantidad que gusten la carne que gusten yo le estoy poniendo tinga tinga de pollo ya saben que también esa receta de tinga de pollo la tengo en el canal pueden pasar a buscarla para que hagan su tinga de pollo sin grasa cero grasa ok estas tortillas están calientes para que no se me rompan entonces ya tengo listo esto y pues bueno vamos a comenzar a hacer nuestros tacos más o menos unos 20 minutos o 15 minutos hasta que ya estén completamente dorados miren ya tengo aquí mis tacos y bueno pues vamos a ver vamos a vamos a poner la máquina vamos a aprender nuestra máquina que esto ya está este automáticamente ya están puestos los minutos entonces yo ya nada más voy a poner mis tacos ahí como vean no tiene nada de aceite está muy muy seco y es cosa de ir acomodando nuestros tacos aquí pegado uno al otro para que no se descompongan que caben más de hecho pues caben como unos 8 o 10 tacos cuando hago pues hago muchos trato de llenar bien unos a otros para que me quepan más entonces solamente por el momento voy a poner 6 vamos a cerrar nuestra tapa y vamos a poner en modo air crisp miren ya me marca ahí los minutos van a ser 20 minutos pero a los 10 minutos vengo reviso y volteo para que se doren todos parejos entonces a los 10 minutos regresamos bueno bien han pasado 10 minutos y vamos a revisar cómo van nuestros tacos miren ya ahí van ahí van mejorando entonces vamos a darles la vuelta para que se cuezan bien vamos a voltear nuestros tacos para que se para que se doren todo parejo ok y volvemos a cerrar y vamos a darle otros 10 minutos más o menos bueno amigos pues ya nada más nos faltan un minuto pero ya voy a parar mi máquina para ver cómo están voy a parar para ver cómo es cómo están mis tacos miren miren qué bonitos quedaron todos bien doraditos y bueno pues voy a sacarlos para que ustedes vean cero aceite 90% crujientes no 100% crujientes ya van a ver agarra aquí miren miren cómo quedó esto está muy 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 caliente quedaron muy muy bien y bueno pues vamos a comenzar a montar nuestros tacos miren cómo quedó la tortilla todo crispy a ver muy crispy bueno pues no voy a poner crema pero voy a poner este aguacate cremosito para mis tacos lo hice así con ayuda de un tenedor todo lo batí y bueno pues este fue el resultado entonces voy a ponérselo aquí a mis tacos en vez de crema pues mejor le pongo este aguacate aguacate palta no sé cómo lo conozcan déjame un comentario por ahí cómo lo conoces en tu país en tu pueblo en algunos lugares he escuchado que le dicen falta yo lo conozco por aguacate un aguacate mexicano muy cremoso muy bueno y bueno pues ya que tengo eso voy a ponerle lechuga lechuga picada y bueno pues eso es todo amigos voy a ponerle un par de de cebolla unas rodajas ya van a ver ahorita cómo queda queda riquísimo se los recomiendo háganlo sin grasa cocinen sin grasa ya ven que todo se puede comer muy rico muy saludable y bueno si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas ya que me sigas en todas mis redes sociales en facebook me encuentras como creaciones ari y en instagram ari mora ok muchísimas gracias por todo por aquí tengo un pedazo de de jitomate más jitomate y bueno pues voy a ponerle la salsita miren salsa a los tacos pero así como dicen por ahí no hay que ponerle mucha salsa a los tacos y bueno pues eso es todo hasta aquí mi video del día de hoy muchísimas gracias mira que que rico queda mira lo crujiente ya vas a escuchar no salga en la cámara el día de hoy pero escucha mira como como crujen muchas gracias hasta luego bye